Si pretendemos que nada pasa entre tú y yo Estar fingiendo es culpa de los dos En silencio grito al miedo que se despida Y entre el sol quiero el valor para que hoy te diga quién soy yo No puedo más, no puedo callarme, sí Yo te amo, para siempre sí será Y si tú me quisieras vaciar y el cielo al suelo para ti Y si tú me quisieras y me permitieras hacerte más feliz No estoy muriendo por tenerte aquí para mí Para vivir la vida para ti y llenarla mía Ven a mí Aunque tal vez tú pienses que es un poco arriesgado Quiero decirte que también yo estoy tumbando Y tengo miedo que quizás todos en vano Al menos yo te pido que hay que intentarlo No estoy muriendo por tenerte aquí para mí Para vivir la vida para ti y llenarla mía Ven a mí Si me detienes Te digo desde hoy Que aunque lo intentes No lo decido yo Entre tanta, tanta gente Le apareciste al corazón ¿Y qué hago? Yo se enamoro No puedo decirle no No puedo más No puedo callarme Sí Yo te amo Para siempre sí será Y si tú me quisieras vaciar y el cielo al suelo para ti Y si tú me quisieras Ni me perdieras hacerte más feliz Me estoy muriendo por tenerte aquí para mí Para vivir la vida para ti Y llenarla mía Ven a mí Y aunque tal vez tú pienses que es un poco arriesgado Quiero decirte que también Yo estoy temblando Y tengo miedo que quizás Todo es en vano Al menos yo te pido que hay que intentarlo Me estoy muriendo por tenerte aquí para mí Para vivir la vida para ti Y llenarla mía Ven a mí Y si tú Y tú me quisieras Yo voy Y si tú Bajarías y el amor Bajarías y el amor No